Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo. Acaba de ocurrir un accidente bastante grave en Japón. Se han estrellado dos aviones, una cosa que no suele suceder nunca y que cuando sucede siempre es una tragedia. Afortunadamente, hoy ha sido una tragedia bastante pequeñita para lo que podía haber terminado por ser. Y además, voy a explicarte por qué hemos tenido la suerte de que esto haya pasado en Japón y no en otro lado. Porque si llega a pasar en Europa o en América, me da igual, ya sea Norteamérica, Sudamérica o Centroamérica, la cosa habría acabado mucho peor. El accidente ha pasado hace muy pocas horas, así que todavía no se sabe cuál ha sido la causa. Pero lo que te voy a contar es paso a paso qué ha ocurrido. Mira, te enseño este artículo muy bueno que ha colgado de la página OnTheWings, que bueno, la verdad es que tiene una página muy buena en Twitter también y en Instagram. Aquí podemos ver que un A350 de HAL, Japan Airlines, impacta contra un Dash 8 de la Guardia Costera en Tokio. Bien, este A350 es la versión 900 y la configuración que tiene Japan Airlines ahora mismo es 12 asientos en First, 94 en Business y 263 personas en Economy. Y se sabe que hoy iban 367 personas entre pasajeros y tripulación. Y lo más importante es que todos han podido salir a tiempo, porque mirad cómo ha quedado el avión, ahora vamos a ver vídeos. Pero lo primero es, vamos a ver la ruta que estaba haciendo el avión. Estaba saliendo desde Sapporo, ¿vale? Aquí tenemos un mapa de Japón. Y estaba saliendo desde Sapporo y ha ido hacia Tokio. Tokio es una ciudad muy interesante porque es enorme, creo que es la ciudad más poblada del mundo, si contamos toda su zona residencial. Yo he estado en Japón, en Tokio, y me quedé alucinado de lo grande que era, pero bueno, eso es para otro tema. Y tiene dos aeropuertos principales. El aeropuerto de Narita, que es este que está aquí, y el aeropuerto de Hameba. Hameba creo que es Haneda, que es este de aquí. Es en el que ha ocurrido el accidente. El avión venía, como hemos dicho, desde Sapporo, que está al norte, y venía por aquí y iba a aterrizar por la pista 34R. Es decir, esta de aquí, ¿vale? 34R. Podemos ver en la cabecera de la pista que pone el número. Los vídeos que os voy a enseñar están grabados aproximadamente desde esta terminal o desde esta, ¿vale? Es como si estuvieran enfocados desde aquí y se puede ver cómo el avión viene por aquí, por aquí, por aquí, y cómo se choca, como estrella, ¿vale? Porque lo que ha ocurrido es que cuando el avión estaba entrando en la pista, aterrizando, de pronto había una aeronave en medio de la pista. Era de noche, no lo ha podido ver, se la ha llevado por delante, ha explotado, se ha generado un fuego en ambas aeronaves y ha sido una auténtica tragedia. El A350 es un avión de dos pasillos, el típico trasatlántico en el que vuela muchísima gente dentro. Ya habéis visto, había 300 y pico personas dentro. O sea, este avión puede hacer rutas de más de 10 horas. Es una auténtica barbaridad lo grande que es. Pero el otro avión era este que podemos ver aquí, ¿vale? Más o menos es como si fuera un ATR, pequeñito, tal, y la cosa es que como era más pequeño, más bajito que el Airbus A350, lo que ha ocurrido es que cuando han impactado, este, lo que ha hecho ha sido arrancarle de cuajo la rueda de morro al A350. Por lo tanto, el A350, cuando se le ha desprendido la rueda, ha ido deslizando la nariz contra la pista todo el rato y eso ha generado un fuego aparte del propio impacto. Vamos a ver un vídeo que lo tenemos aquí, también de la página On the Wings of Aviation. Muy buena, ya os digo, os recomiendo que le sigáis. Y aquí tenemos el punto de vista de cuando ya ha impactado el avión y ya iba deslizando con todo el fuego, ¿vale? Hay otro vídeo que os voy a poner ahora que se ve antes de que impacte, pero este es muy bueno porque se puede ver cómo le están siguiendo la cámara todo el rato. Y veis cómo el fuego poco a poco pues se va propagando. La verdad es una locura. O sea, estar aquí y verlo tiene que ser bastante impactante porque obviamente haya ocurrido algo muy malo. Y ahora vais a ver que gira la cámara hacia el otro lado y hay fuego porque está el otro avión completamente destrozado en llamas y ese sí que, desde las seis personas que creo que había a bordo, cinco han fallecido. O sea, muy, muy mal. A ver si aquí es cuando se ve para el otro lado y mirad el fuego. O sea, una auténtica tragedia. Destrozado por completo. Vale, mirad, aquí tenemos un vídeo que están repitiendo un bucle del momento del impacto. Aquí ya ha impactado, pero ahora va a echar un momento de marcha atrás y lo va a enseñar. Mirad, aquí podemos ver el avión que está viniendo por aquí y aquí se puede ver que hay como unas luces o algo. Es el otro avión que está en la pista ya y de pronto impactan. O sea, una locura. Aquí se puede ver cómo ya va arrastrando la nariz generando fuego a medida que se va moviendo hacia adelante y el otro avión ha quedado completamente destrozado. Mirad el avión lo grande que es, ¿vale? Aquí están todas las personas abandonando la aeronave, saliendo. Afortunadamente ha salido todo el mundo. Podemos ver cómo están haciendo los procedimientos de evacuación. Que, por cierto, yo tengo un vídeo explicando cómo se hacen estos procedimientos porque yo fui a practicarlos, a saltar por las rampas. Me invitaron a hacerlo. Una escuela que, bueno, pues enseña estos procedimientos. Y podemos ver el fuego, cómo se va generando. Es una locura. Hay una imagen también que os voy a enseñar desde dentro de la aeronave. Mirad aquí, esto está grabado por una persona que estaba dentro del propio avión y mirad cómo se estaba generando el fuego. Aquí ya había ocurrido el impacto, por supuesto. Claro, esta persona estaría grabando el aterrizaje y de pronto ha ocurrido el impacto. Y bueno, pues lo estaba grabando. Y también podemos ver un vídeo desde dentro con todo el humo. O sea, pensad que esto es humo que te intoxica, que aquí la gente ya no podía respirar. Aquí la gente tenía que estar muy, muy nerviosa, ¿vale? Es muy grave lo que ha ocurrido. Y aquí podemos ver un vídeo de cómo están apagando el fuego. Bueno, mientras la gente está evacuando. Los bomberos estaban aquí apagando el fuego. Mirad. No lo han conseguido. O sea, el avión ha quedado calcinado prácticamente. Han quedado restos de la aeronave. Mirad, aquí seguía... Bueno, esta es la otra. Ostras, ostras, mirad esto. No lo había visto esto. No lo había visto. Mirad esta toma. Esto es una toma justo del impacto. Dios mío. Grabado por otro avión. Madre mía, qué barbaridad. Mirad aquí cómo está quemándose. O sea, al final, el fuego por dentro estaba... Dentro de la aeronave estaba en llamas todo el rato. Y no ha quedado nada, ¿vale? O sea, este avión no quedará para un museo. Le quedarán piezas y poco más, ¿vale? Mirad, poco a poco se ha ido quedando en la nada. Vale. Y yo quería hablar de una cosa súper importante. ¿Qué cosa súper importante es? Afortunadamente este accidente ha ocurrido en Japón. Y no ha ocurrido en otro lado. ¿Por qué? Porque en Japón la gente es muy respetuosa. La gente obedece. Hace lo que tiene que hacer. Y en otros lados del mundo no. ¿Y por qué digo esto? Porque en una situación en la que hay un incendio en un avión y la gente tiene que salir rápido no hay que coger las maletas. Es una cosa que quiero dejar muy clara. Tenía pendiente hacer un reel de esto. Pero bueno, ya aprovecho y lo hago aquí también. No hay que coger nunca jamás las maletas aunque la tengas al lado. ¿Por qué? Porque puedes hacer que se retrase un segundo más la cosa. Y si una persona hace que se retrase un segundo más la cosa si al final sumas 300 personas al final son minutos para una persona que está al fondo del avión. con ese fuego eso puede suponer la vida o la muerte. Así que, de verdad menos mal que esto ha pasado en Japón. Yo estoy 100% seguro y lo siento mucho por decirlo pero es así. Si hubiera pasado en otro país habría habido muertos. No tengo duda. Y bueno es una pena pero por supuesto es una pena para los que han fallecido en el otro avión pero cuando dos aeronaves han impactado que solamente entre comillas hayan fallecido 5 o 6 personas no está muy clara la cifra todavía es una cosa es una cosa es una buena noticia incluso podría decirse porque la cosa podría haber sido terrible auténticamente terrible mucho más de lo que ha sido por supuesto. Así que nada ponedme en los comentarios vuestra opinión ¿qué pensáis? ¿todavía no se pueden buscar culpables? ¿no tiene sentido? ¿estamos en el mismo día del accidente? ¿no? ¿todavía hay que esperar mucho para ver la investigación y todo? por favor que nadie pretenda decir de quién es la culpa porque eso no tiene ningún sentido y nada poco más que añadir suscribíos a este canal si no lo estáis todavía y bueno voy a aprovechar para decir que ya tenéis el libro mío en versión digital sé que este vídeo lo va a ver mucha gente así funciona internet accidente pues los vídeos de accidentes los ve mucha gente aprovecho para decir que el libro ya está en formato digital en Amazon ¿vale? lo tenéis en el link en la descripción lamento mucho que estas cosas pasen tengo una voz terrible tengo he cogido alguna enfermedad pero bueno da igual este vídeo tenía que hacerse hoy y nada nos vemos en el próximo vídeo y si tenéis más información más lo que sea pasadmela por Instagram que a mí siempre me apetece pues leer información de esta ¿vale? nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!